buenos días este vídeo es para mostrarte cómo entrar a tu página virtual de la empresa vida divina tienes que primero a la página vida divina puntocom cuando entras a vida divina punto contra hacer una opción que dice login da clic en login obviamente en el celular va a ser un poco diferente pero estoy aquí mediante una computadora te va a pedir un membro de login que es el id o membresía que te llegó por correo electrónico y la contraseña que tú escribiste a la hora de registrarte ya que pusiste tu id y tu contraseña das clic en login y el login te va a salir una opción que dice como ésta principal del lado izquierdo van a salir opciones como inicio órdenes compra gerente línea descendente para inscribir a una nueva persona tienes que dar clic en gerente línea descendente en gerente línea descendente opciones mostrador línea y en mostrador línea va a salir tu árbol toda tu red en este caso estamos en el ejemplo de esta persona él está aquí si él quiere inscribir una nueva persona tiene dos lados del lado izquierdo derecho del lado derecho tiene una persona por ejemplo si vamos a escribir del lado derecho a la siguiente persona la colocaríamos aquí donde dice posición abierta un clic al dar clic que sale este símbolo de más y ahí te vas le das clic en el símbolo de más y te va a salir una opción como ésta copiar este es el formulario este es copiar el enlace estos dos son los principales y tú si tú vas a llenar el formulario por la persona tú le das clic cuando dice form si tú vas a copiar el enlace y enviárselo a la persona que se va a registrar le tienes que dar clic en este candadito y ahí mismo te dice click here to copy link dar clic acá para copiar el enlace si le doy clic ya se quita se queda así pero en tu celular o en tu computadora se queda guardado el enlace supongamos que ya se lo di a la persona si borro ese enlace y le doy pegar me sale un enlace grande ese enlace que le vas a enviar a la persona ya sea por whatsapp o por messenger si le doy enter me dice este enlace vencerá en una hora entonces solamente te da una hora una vez que das clic en ese enlace la persona tiene una hora para llenar el formulario formulario de inscripción de miembro la persona que elige su país el idioma debe continuar y ahí salen los paquetes de inicio para inscribir a una nueva persona continuar y obviamente sale un formulario de inscripción del miembro nombres apellidos si vive en eeuu es muy importante el número de seguro social social security number se escribe acá es importante si no tiene social debe tener un número que se llama ITIN de impuestos si no tiene ninguno de los dos no puede inscribirse a la empresa porque esos son requisitos de la empresa para lo de los impuestos social security number o número de impuestos ITIN va en esta zona fecha de nacimiento mes día y año beneficiario no es requerido número de identificación del beneficiario no se escribe nada nombre de la empresa no se escribe nada eso si tú tienes un nombre de empresa de un negocio ahí no se escribe nada dirección postal es importante el apartamento ciudad estado código postal país shipping address es la dirección de envío es también es muy importante donde donde quieres que envíen tu orden información de contacto es importante el teléfono o celular correo electrónico si no más sólo tiene celular se escribe aquí en el teléfono en esta parte y teléfono móvil se ignora esa parte correo electrónico es importante puede ser un Gmail un Yahoo un iCloud Outlook Hotmail son los acepta el sistema información del solicitante allí no es requerido ahí se deja vacío sitio personal es muy importante el nombre del sitio es como un usuario por ejemplo si te llamas Moisés o María maria.vidadivina.com para hacer tu página aquí te lo dice por ejemplo sign name significaría que la url de su sitio web sería sign name en este caso maria 2019 .vidadivina.com aquí se escribe maria 2019 .vidadivina.com eso no se escribe eso ya es automáticamente lo agrega el sistema la contraseña es muy importante patrocinador presentador no se escribe nada patrocinador es la persona o sea tú tú que estás afiliando a alguien tiene que aparecer tu código ahí si aparece tu código es porque tú la estás patrocinando patrocinador de colocación es donde tú quieres colocar a esa persona del lado que derecho o izquierdo y ya si se acepta el acuerdo se procede a enviar si puedes tomarte el tiempo de los términos y condiciones aceptarlos y después se da a continuar ya que si en el formulario en la siguiente página te va a salir ya lo que es la tarjeta de crédito o débito con la persona va a pagar su orden y eso es todo recuerda tuve que ir primero donde decía la colocación la colocación yo le di del lado derecho aquí si la quiero escribir del lado izquierdo le tengo que dar aquí en el lado izquierdo un clic y le doy el signo de más me sale el formulario o copiar el enlace para enviárselo a esa persona que lo llene ella misma o si tú tienes los datos de esa persona y lo vas a llenar tú le das clic en el formulario si quieres enviar el enlace para que ella misma lo haga copiar le das un clic y automáticamente se queda en copiar y se lo envías espero que te haya funcionado esto el próximo vídeo quizás voy a hacer un vídeo que para ordenar ordenes compra carrito compra crear nueva orden y este en enviar ahí te vas a ir el país donde tú quieres hacer la orden del siguiente pedido que tú quieras hacer que pase un excelente día y después te mando los siguientes vídeos y después te mando los siguientes vídeos además si igual Gracias.